Bendiciones, estamos hoy en el municipio de Cuchillo, Córdoba. Hoy bendecimos esta tierra, nos ha cogido con una belleza interesante, una gente muy linda, y hoy queremos bendecir a todo este lindo municipio, pero también queremos aprovechar para felicitar a todos nuestros hermanos, a cada hombre de Dios que en este momento también está de felicitaciones, hoy es el día del hombre y queremos bendecir a todos nuestros hermanos, en todo el globo terráqueo, de todo corazón nos bendigo, y que esa familia sea más ensanchada, y hoy bendecimos la tierra del sombrero volteado, que lindo es el Señor, hoy bendecimos a toda esta tierra, bendecimos a todos nuestros hermanos. Venga hermanito, venga acá, hoy queremos felicitarlo porque es el día del hombre, un hombre trabajador, las artesanías de acá, vea que bendición tan grande, un hombre sabio, ¿cuánto tiempo lleva usted en esto? Bueno, la verdad es que no, 25 años. 25 años trabajando esta bendición, mire que hermosura, le bendecimos hoy en el día del hombre a usted y su hermosa tierra que es Cuchillo, que bendición tan grande. Bueno mis hermanos, que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a todos. Muchas bendiciones de puro corazón en Cristo Jesús, bendiciones.